amigos de diario telolopan gracias por estar con nosotros por seguir nuestra página vamos vamos a darnos una vuelta aquí a cuatepe costales el cerro de la serpiente vamos a pasar a los tonalapas y otros dos pueblitos ojalá que por ahí nos dé nos dé chance para poder mandarles estas imágenes a todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos amigos estamos aquí en el en el río en tonalapa del río vean qué qué maravilla es esto y esto está aquí en nuestro estado en nuestro municipio de tebevapa en guerrero si se puede apreciar aquí en la imagen yo estoy viendo que está azul a mira y hasta el puente el puente viejo y algo que caracteriza a este lugar miren de los mangos ya están aquí creciendo ya en unos meses estaríamos viniendo por unos unos ricos mangos aquí en tonalapa del río estamos en tonalapa del río amigos un lugar muy bonito muy pintoresco bastante agua y estamos con una señora como se llama usted señora irene leiva que qué festividades hay aquí en tonalapa el marzo en marzo 4 viernes el cuarto viernes ya viene va a ser como el 9 el 9 y qué otra festividad me decía que virgen venera la preciosa sangre de cristo es un es un cristo no es un cristo la preciosa sangre de cristo otras actividades que hay aquí para que la gente venga venga a visitarlos esa es la feria más grande ah hay feria entonces ah mira otro santo que festejen pues el 12 el 12 de la guadalupe la cruz no la festejan aquí 3 de mayo también tienen cuantas iglesias tenemos aquí pues para acá y más para allá está ah pero aquí en tonalapa cuantas iglesias son aquí una es una nada más hay otro tonalapa aquí cerca tonalapa del río ah es el primero están juntos entonces bueno gracias eh si de nada si si Aquí podemos ver un zapote, este es un zapote, zapote prieto. Aquí está una lapa del río, miren el puente viejo. Gracias.